Soy el macho, mi piñero, mi luta, nada más, te he olvidado de las cosas que Dios debe ser diferente, es lo que yo digo, no me invitas que me enganche porque hay un detalle, que tengo misterio y por eso perdí seis Dice ese ritmo, muy bien con la magia, y hasta el cordón perdí suelo a todos los pies Dice ese ritmo, muy bien con papá, que ya está el cordón perdí suelo a todos los pies No declaraste con claridad la verdad en los hechos, me di un buen provecho pero te va a limpiar y el más capaz o te revienta en el pecho, es pecho, pecho de menos, no tengo frenos, me ha metido en lo más Así que vos no me dedico y te pierdas, mire las venas, sigue incluso por allí a cantar la magalbín, cuando yo digo yogur estoy hablando de caldín Mejor anda a cantar la magoncha, o a tu rejuntísima madre ensantada en una bolcha, como si fueras un perro del tiempo Sin tajón, te queda claro, patarón No, 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 no